Hola, mi nombre es Valentín Yuliño Rivera Riega, alumno de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Riedas, en donde estoy cursando el sexto ciclo en la carrera de artista profesional. Hoy les traje mi unipersonal sobre El Frutero, un pregón del siglo XIX de Lima, en el cual él trata de vender sus productos en las calles. Con ustedes, El Frutero. Frutero, 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 frutero Fruté, tamalito de uva, canasta llena casero, camueta, plátanos, higos, el fruté, llegó el frutero. Peras, camueta, melón, botones de cerca, chirimollita, fresa, cigrana, verde y colorá, compre mi nena canasta llena medio real, si mi fruta no quiere usted comprar, se va a malograr. ¿Cuánto quieres por esas uvas morroñosas, negro regatón? Para la linda niña, uva y piña, regaladas son. Y la mano de mango, lleve usted. Y por cada durazno, compre usted. Si tú no aprendes a cobrar, te vas a arruinar. Yo sé. Y por cada granada, lleve usted. ¿Por qué no cobras nada? Yo sabré. Mil gracias por la provisión. Mmm. Negro pícaro. Peras, camueta, melón, botones de cerca, chirimollita, fresa, cigrana, verde y colorá, compre mi nena canasta llena medio real, si mi fruta no quiere usted comprar. Se van a ganar, se van a ganar, se van a ganar, si mi fruta no quiere usted comprar, se van a ganar. Fruté, tamalito de uva, canasta llena casero, que amo esa plata no sido, el fruté, se va el fruté, lo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!